Vídeo rápido con dos noticias, una de Messi y una de Neymar, empezamos por la pulga. Lionel Messi ha ganado el Balón de Oro siete veces en su historia, incluido el premio del año pasado. Sin embargo, no estuvo en la lista de nominaciones para la gala de este 2022. La temporada pasada fue una de las pocas en la que el astro no pudo brillar con todo su esplendor. Fueron varias las causas que contribuyeron a esto, como las lesiones que sufrió el COVID-19 y además todo el proceso de transición y adaptación por el que tuvo que pasar con su familia al mudarse de Barcelona a París. Sin embargo, su ausencia en la lista de nominados fue controversial. Pero aunque no caminó por la sombra roja, como ya es habitual, situó su aparición en la gala del Teatro du Chatelette. El evento comenzó con la apertura del cantante Andrea Bocelli, quien hizo una bella interpretación con su voz única, mientras pasaban las fotografías de los jugadores que han ganado el Balón de Oro. Las estrellas, a medida que se visualizaban, iban recibiendo una ovación desde los asientos y una foto de Messi con sus siete balones de oro, donde además se mostraban los años en los que los ganó 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Cerró con broche de oro esa presentación, generando una de las máximas ovaciones y aplausos de la noche, comparable con las que le hicieron a Zinedine Zidane y Karim Benzema, quien obtuvo el máximo galardón. ¿Por qué el argentino de 35 años no llegó a estar entre los 30 de la lista de nominados? El cambio en los criterios de selección es uno de los motivos, ya que la votación se centra más en el rendimiento de los jugadores individualmente y quedan relegados los logros de sus carreras. Otro cambio es que el calendario ya no se mide anualmente, de enero a diciembre, sino por temporadas. Algo que deja por fuera algunos detalles como, por ejemplo, la consideración del título de la Copa América que logró con su selección. Ante esta situación, se puede decir que las estadísticas del astro rosarino para el periodo que se analiza, 2021-2022, no son tan impresionantes. Participó en 34 partidos con su nuevo equipo. En la competición doméstica fueron 26, donde se incluyen 10 goles y 14 asistencias. Ganó el campeonato de la Liga Francesa. También dirigió Argentina en las eliminatorias mundialistas de Qatar y celebró la victoria con goleada en la finalísima sobre Italia en Wembley. Pero esto no fue suficiente para la equipa y France Football. Por tanto, esta fue la aparición fugaz de Leo Messi en la última gala del Balón de Oro 2022, donde no estuvo nominado. Vamos ahora a hablar de su compañero y amigo Neymar Jr., que ha tenido que asistir a un juicio sobre su fichaje por el Barcelona en 2013. Y vamos a ver concretamente qué ha dicho el presidente del Real Madrid sobre su frustrado fichaje por el equipo blanco por entonces. Florentino Pérez ha tenido que declarar de manera telemática en el juicio del caso Neymar. Su intervención ha tenido lugar bajo petición de la parte demandante. Ha sido el segundo en hablar ante el juez tras Raúl Sanley, exdirector de fútbol del FC Barcelona. El presidente del Real Madrid declaró, yo no participé en las negociaciones. Creo que sí que se hizo una primera oferta de 30 millones. No tuvimos conocimiento del acuerdo de Neymar con el Barcelona. No tenía conocimiento de tener que pagar ninguna multa al Barça si lo fichaba, añadió. Florentino habló claro sobre el intento madridista por la estrella brasileña. En 2011, el Real Madrid hizo una oferta a Santos por Neymar. Creo que era de 45 millones. Lo pone en el sumario que hemos facilitado. Los jugadores van a donde ellos quieren. Consideró que él quería ir al Barcelona y por esto fue allí. La oferta de 2011 fue de 45 millones, no 60, sentenció. El directivo comentó su relación personal con el jugador del Paris Saint-Germain. No conozco a Neymar. Nunca he hablado con él a nivel personal. Estuvimos interesados en su fichaje hace como 10 años. El máximo mandatario del campeón de la Champions League quiso romper una lanza a favor de su entidad. Llevo 18 años en el Real Madrid y todas las ofertas que hemos hecho por jugadores han sido transparentes. Todas estas cuestiones en el Real Madrid las lleva la dirección deportiva. Por tanto, estas son las palabras de Florentino Pérez sobre Neymar.